Bueno, acá le estoy poniendo a principio el video, me estoy tomando atribuciones que no me corresponden. Siento como un escarabrío, yo quiero acertarme pero vos no me ves, voy perdida y ya no sé qué hacer, sé que tengo que actuar, pero bien es de la pibidez. Siento como un escarabrío, yo quiero acertarme y ya no sé qué hacer, sé que tengo que actuar, pero bien es de la pibidez. Seremos como el mar y las estrellas, un grito sea tu solo corazón. Sé que somos muy diferentes en tu mundo, no existo y me quiero morir. Pero en tus ojos yo vivo y si me besaras yo sería feliz. Voy a decirte, puedo perder y lo quiero intentar, aunque debas llorar, pero es que el mundo sabrá que te quiero, pero que brindas otra vez. Siento como un escarabrío, yo quiero acertarme y te quiero acertarme. Listo como un escarabrío, yo quiero acertarme y me voy a darme un blanco. ¡Gracias! de la misma dirección la paré contigo por el mundo al fin y separar en los mundos sermos como el mar y las estrellas unidos en un solo corazón la cuarentena hace espectacular